Mires con nosotros, bueno ya lo habíamos prometido, gracias por estar ahí. Y empiezo preguntándote lo siguiente, porque cuando anunciaba que ibas a estar y cuando estábamos inclusive en los preparativos, todo el mundo me decía qué talentosa, qué amorosa, bueno, qué genera ese cariño que te tiene el público no solamente de la Argentina. Hola querida amiga hermosa, un placer estar en tu programa. La verdad que genera un ida y vuelta realmente. A mí me hace muy bien, va a sonar egoísta, pero yo la mayoría de las cosas que hago en redes las hago porque me hacen bien a mí, porque siento ese cariño de la gente. Y por supuesto que lo hago por ellos, también lo hago por mí porque me llegan mensajes de agradecimiento, cosas maravillosas, en la calle ahora no, pero nosotras que estamos todo el año en la ruta, haciendo shows, realmente el cariño de la gente no tiene precio, y pasa el tiempo y sigue intacto. Y es un momento de devolución por parte de los artistas en general, ¿no? Que siempre tienen a un público cautivo y que va a verlos y que les da devoluciones. Bueno, es el momento de devolver, ¿no? A través de la música y a través de las redes y hasta en forma gratuita, como está haciendo la mayoría. Sí, totalmente, totalmente. De eso, o sea, a ver, nunca ni siquiera tuve dudas, ni lo pensé. Dije, me conecto, me brindo. El primer show duró tres horas, después hicimos uno de una hora y media. Hay varias marcas interesadas en poder hacer shows a través de redes para, digamos yo, hacerles publicidad, brindarles como ese auspicio y transmitir, que me parece genial para también uno poder seguir teniendo ingresos. Pero lo que respecta al público, sí, siempre gratuito porque además está buenísimo que descubre gente que tal vez nunca te vio cantar, más allá de que uno es conocido, popular, descubren canciones. Ah, mira, esta chica, yo no sabía que cantaba esto. Así que siempre... Contame de esa conversión, porque me decís que, bueno, que hay marcas interesadas en potenciar lo que venís haciendo, ¿no? Porque era un problema y va a ser un problema fundamental para los artistas porque van a ser los últimos en volver a la normalidad. Sí, la verdad que es súper complicado. Lo que pasa es que en mi caso se mezcla el hecho de que yo, además de ser cantante, hoy en día cuando sos, digamos, una figura conocida, una celebrity, por tildarlo de alguna manera, así como lo sos vos, también digo, las marcas, bueno, ponen el ojo en el tipo de público que te consume. A mí me consumen mucho las mujeres, entonces aparecen marcas como, no sé si se pueden mencionar, pero aparecen marcas que, bueno, buscan un público acorde a lo que te consume a vos. Así que, más allá de shows, también te buscan para hacer publicidades. Me ha pasado pronto, lo van a ver con una que otra marca, con mi imagen, y la verdad que está bueno porque uno trata de como, a ver... Sí, sí, hay que sobrevivir, claro, hay que sobrevivir, hay que seguir adelante de la forma que fuese. Exactamente. Sí, sí, ¿cómo te ha encontrado la pandemia? ¿Cómo te ha encontrado, digo, la pandemia, digamos, en qué te ha cambiado, en hábitos a lo mejor que no tenías y que ahora has adquirido? ¿Cómo la estás viviendo? Sí, 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 estoy a full y se los recomiendo con los audiolibros, por ejemplo. Es una aplicación donde, son aplicaciones legales, por supuesto, donde vos bajas el libro en forma de audio, entonces no tenés que tomarte el tiempo para leerlo, de repente estás lavando los platos y tenés el libro que te está hablando y es fantástico porque es como una terapia, depende qué le guste a cada uno leer, obviamente. A mí me fascina y no hacía eso antes, así que ahora me hice adicta. Bueno, el encuentro con la cocina inevitable, el hecho de tener fuerzas de voluntad para ponerse a hacer actividad física. Así es. Pero sí, me ha servido como para volver un poco más hacia mí, hacia mí, yo estaba en pareja, ahora no. Entonces es como que ahora, bueno, la obligación de todos, creo, de ir hacia adentro un poco y ver, ver qué estamos haciendo, cómo seguir, todo esto es incierto, pero nos toca a todos por igual. Gente que tiene plata, gente que no, gente que viste bien, gente que no, o sea, nos toca a todos por igual esto. Bueno, y es un tiempo también, me imagino, de creatividad y que al contrario de lo que ha sucedido en el montón de ámbitos, entiendo que tenés algo nuevo para contarnos, es decir que... Ay, te tengo una primicia, querida. Pero ya mismo quiero saberla, entonces. No, en realidad te tengo dos primicias. La primera que, bueno, estoy preparando, como bien decís, a la distancia, trabajando con mi director musical, Andrés Vinales, también con Matías Lanfranco haciendo cosas, preparando canciones. Una de ellas con un invitado especial, El Chaqueño Palavecino. Estoy feliz porque lo admiro profundamente. Así que estamos preparando una cumbia cuartetera. ¡Qué lindo! Lo traje hacia este estilo cordobés y se prendió. Así que a la distancia lo estamos armando. Y por otro lado tuve propuestas. Sobre todo una muy interesante. Ajá. Que te veo ahí sentada y digo, mmm, es todo un desafío para mí. Pero una propuesta televisiva. O sea, tiene que ver con la conducción, ya estoy viendo. Tiene que ver con la conducción. Sí, sí, la verdad que por supuesto yo nunca estudié ni periodismo, locución, conducción. Pero bueno, es como algo nuevo para mí de poder estar en televisión y entrevistar y, bueno, hacer cositas. Me vas a tener que dar unos tips, querida. Pero lo que pasa es que tenés mucho oficio, tenés mucho roce con el público y eso es ya más que suficiente para empezar en una carrera como la que ya estoy viendo por dónde viene. ¿Y esto sería pronto o, bueno, hay que esperar un tiempo más? Hay un conocido tuyo que es el que sabe de los tiempos. Ah, mira. Depende de él. Ajá. No lo vamos a mencionar porque no sé si me mata. Ok, listo, lo dejamos acá. Pero futura conducción y se viene un dúo con el chaqueño Palavecino. Eso ya es un éxito. Mirá, nos estamos yendo, amiga querida, así que te voy a pedir un tema, el que vos elijas y de esa manera cerramos en esta oportunidad semanario con música. Les voy a cantar un himno que compuse por la paz, que hace unos años canté en el Vaticano, que tiene un mensaje, bueno, animador para todos. Ahí está, así que les canto. Un abrazo. Los quiero mucho, gracias Cruz. Y nosotros nos vemos el próximo sábado en Semanario. Volaré junto al sol, pensando en una paz, viviendo en libertad a todos. Hacer reír y ser feliz es lo que cuesta tanto en esta tierra. Y tú también sé que tienes fe y el tiempo es poco y hoy te ruego tanto. Tú eres mi hermano, ven dame la mano y ven junto a mí. Te mostraré dentro de ti. Existe un gran océano de amor por Dios. Tú y yo haciendo un cielo aquí.